Bienvenidos al Top Con Citlaly. Como ya lo saben, siempre traigo las mejores tendencias más sonadas en redes sociales. El día de hoy Belinda demuestra el amor por Cristiano Dahl. ¡Comenzamos! Número 1. Belinda y Cristiano Dahl son la pareja del momento. Los coaches de La Voz dieron a conocer que mantenían una relación con unas tiernas fotografías en las que aparecen abrazándose cariñosamente. Número 2. Desde el anuncio de su relación, los fans se han dado a la tarea de revivir románticos momentos de los cantantes. Sin embargo, un video que circula en redes sociales en donde ambos aparecen bailando daría pista de cómo inició su inesperado romance. Número 3. De inmediato, redes sociales se llenó de memes, donde también nombraban a Lupillo Rivera, pues como ya sabemos, en el 2019 él y Belinda tuvieron una relación donde Lupillo hasta se tatúó el rostro de su expareja. Número 4. Usuarios de redes sociales especulan que Belinda no lo quiere, pues hasta hace pocas horas por fin reacciona a un comentario de su novio que le hizo en una fotografía de Instagram. ¿Y ustedes qué opinan sobre este amor? Yo digo que viva el amor y nada más. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21 TV. Nos vemos la próxima.